El día de hoy nos encontramos desde el edificio Arronis, ubicado en el corazón de Guadalajara, el cual tiene más de 100 años. El encargado de la construcción del gigante rojo, sobrenombre como también se le conoce a esta joya arquitectónica, fue el ingeniero Antonio Arronis Topete, quien empezó su construcción en el año de 1890, mezclando estilos como el renacentista, barrocos y elementos eléctricos del Art Nouveau. El edificio a lo largo de su historia ha sido utilizado con fines religiosos, militares y culturales. Actualmente es sede de las oficinas de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. La fachada principal del edificio, ubicada en la calle Zaragoza, cuenta con un pórtico enmarcado por cuatro columnas. En el piso inferior se encuentra el ingreso principal, mientras que los niveles superiores se asoman un par de balcones que se marcan con el rojo de ladrillo.